Hola amigo, los saluda su amigo Nero Memín para invitarle a escuchar lo nuevo con mi gran amigo Marco de Caniche. Hasta ayer. Y de sus noches, confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la cuba beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, hasta ayer. Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, hasta ayer. Mi dulce edad más elegante, supe que tiene otro amante. Alguien quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mí. Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la cuba beso a beso, piel con piel. Hasta ayer, hasta ayer. Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Fui enredándome en sus besos, hasta que me volvió preso. Y en su juego de este alado, me enredó con su pasión. Y luego vino la traición, y cual si yo fuera un niño, me dijo que su cariño lo brindaba a quien quisiera. Y ahora eres otra bandolera, que jugó con mi querer. Yo ya no creo más mentiras, ni en encantos de mujer. Yo te quería tanto mujer, yo te adoraba tanto mujer. Yo te quería tanto mujer, yo te adoraba tanto mujer. Yo te quería tanto mujer, yo te adoraba tanto. Yo te adoraba tanto mujer, yo te adoraba tanto mujer. Yo te adoraba tanto mujer. Yo te adoraba tanto mujer. Gracias.